Y vamos a ver que se arme la rueda, compadrito. ¿Y quién viene ahí, quién viene ahí, compadro? Compadrito, compadrito, para toda la raza de Guerrero, estos bonitos temas y aguas que llegó el burro. Ahí viene el burro, ahí viene el burro. Ahí viene el burro. Ahí viene el burro. Y le salió el burro. Y no te salió el burro. Y no te salió el burro. y como dice como dice toda esa gente bonita toda esa gente bonita que quiere zapatear esta noche a ver como suenan esas botas queremos ver a toda esa gente bonita que reviente esas botas esta noche y como dice arriba a toda esa gente chingona de México eso camarito ahí viene el burro ¿y dónde está el burro, mujeres? y amarren a ti porque ahí anda buscando la del burro y anda con la del burro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y le vamos a demostrar que nosotros también podemos A ver, una imagen por ahí, eso Y les presentamos a Rafael de la Cuesta A ver, hijo, por esto, hombre, ¿qué pasó? Demuéstrenle que nosotros sí podemos, hombre, ¿qué pasó? No, 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 para Iguana no sirve El aplauso para nuestro cantante por acá Hizo el intento, pero no Ahora el burro, ahí, abajo, bueno Eso, papadito, vamos a ver a otro que se anime Ya vimos que a mí no me salió la Iguana, compadre A ver, todos, una bulla para que los cantantes bajen abajo a hacer el show de los tres chifrados Miren cómo se meereda, domingo Y hoy que bola tan roca Miren cómo tenía goca Muy hoy que se sube palo Miren que ya se sube el ojo Quien seält al Punk Y hoy que se me alayo Y hoy que ya sabe el peor ¡Ay, papadito! A ver, quema, quema, quema Vamos, 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 vamos Uy, ay, uy, uy, qui bola tan fea Miren cómo se meereda, domingo Uy, 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 que buena tan loca, si le digo un pobre de la boca, uy, 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 que se siente un balón, si le digo que ya se subió, uy, 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 que se mete al hoyo, mire que ya se ven el río. ¿Qué hacemos, padre? ¡Aguas, aguas con los micrófonos! ¡Eso, padre! A ver, ¿quién más se avienta por acá? La iguana es el mejor pantonio. El mejor pantonio tiene buena iguana. ¿Qué pasó? La iguana es el mejor pantonio. ¿Qué pasó? A ver, yo creo que por acá tenemos... A ver, ¿quién más se avienta por acá? ¿Qué pasó? Es que es que ella no puede bailar como la iguana. A ver, ¿quién más se avienta por acá? Miren, por ahí, hombre, demuestren que sí puede. ¡Eso, eso! Vamos a ver cómo baila la iguana, por ahí. ¡Miren, padre! A ver, déjame el picrón para acá. ¡Tirense, tirense, hombre! Dejen las panty on a un lado. A ver, sí, tírese. Ahí va. Ahí va, Antonio. Vájate, ahí la habitación, va⑦. ¿Eh? ¡Eso, Antonio! ¡Ansonio! ¡Miré como se merea! ¡Miré como se merea! ¡Miré, muy , devenir tan loca! Esto es cómo rena boca. ¡Miré como rena boca! ¡Miré hay y qué seava el prrado! Y la esquina se subió, y hoy, 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 que se mete al ojo Y la esquina se metió ¡Aguas, aguas! ¡Eso es un maldito! ¡Hay otro, hay otro! ¡A ver, Díganse! Y la esquina se metió, y hoy, hoy, que se mete al ojo Y la esquina se metió, y hoy, hoy, que se mete al ojo Y la esquina se metió, y hoy, 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 que se mete al ojo Y la esquina se metió, y hoy, 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 que se mete al ojo Y la esquina se metió, y hoy, hoy, que se mete al ojo Y la esquina se metió Y la esquina se metió, y hoy, hoy, que se mete al ojo Y la esquina se metió, y hoy, hoy, que se mete al ojo Y la esquina se metió, y hoy, 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 que se mete al ojo y mucha ropa mucha ropa mucha ropa mucha ropa vamos a ver otro marino hay mucha ropa mire como se pide mire como se pide mire como se pide mire que se pide mire que ya se sentía hoy y yo y quien se pide al hoyo mire que ya se inti mire que ya se mití hay niños hay niños en ellamiento a casa hay no varen espérense para más noche pídele número vamos a ver otro valiente que pase al centro de la pista viviendo también ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Eso compañero! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito ambiente!